Voy a decir en cinco minutos quién soy y cómo me llamo. Me llamo María Victoria Pérez Ramos. Mi Facebook es VicVals, V-I-C-V-A-L-S. Mi Twitter es arroba M-V-P-R-V-A-L-S. Quiero decir que soy una niña que hizo enfermería y medicina. Medicina en los 18 y enfermería en los 34. Tengo asignatura sin acabar por culpa de José Manuel Revarela, que no es nadie. Que era un pobre alcalde aburrido en su mesa de trabajo, que no hacía nada. Es decir, no supo ser alcalde a pesar de estar con Juan Juncal muchos años. Hizo de ferrón lo que pudo, lo dejó bastante bien, no sé quién es. Pero me envió una meiga en tercero de enfermería, que me ablaba el oído y no me dejaba estudiar en la biblioteca. Y fue tirando conmigo a pocos. Y de ser guapísima, mire cómo me quedé. Soy una niña bastante mona, bastante alta, que hizo enfermería y medicina y ahora va a hacer psicología en la UNED. Y me hicieron comandante porque una vez que sales de médico, todo hecho bien, las pruebas de físicas y los test y sacando el número uno o el número dos o el número tres o el número cuatro, según el número de comandantes que quieran, que hay muchísimos. Te hacen comandante. Y no me puedo defender ya con la cara que me quedó. No me puedo defender ya con la cara que me quedó. Los labios los pongo así porque estoy por Jack Strife y Billy Cowlich y su música. Y me ayudan y me ringuean bien en contra de toda esa gente de la televisión. Y yo, que no soy nadie, pero ¿quién es Carlos Herrera? Si es feísimo. A la de Jack y Billy. ¿Pero quién es Carlos Obera? Si es un viejo horroroso también. Y de paso a palabras, si es un Nacho feísimo. ¿Pero quiénes son? A la de Jack Strife y Billy Cowlich. Que me ayudaron muchísimo de cabeza. Y para mis estudios, Billy Cowlich y Rihanna. Cantándome. Me cantaron. Yo no sé si fuera televisión, pero la televisión mueve millones. ¿Por qué tengo que ver yo el pasapalabra? Si la televisión mueve millones. Ya veo todo el mundo el pasapalabra. Ya está. ¿Por qué tengo que ver yo el pasapalabra? No tengo tiempo. Que no vea gente que no sepa nada. Ya está. No hay nadie en las calles. Ya está. Lucha contra los negocios. La gente está en la casa viendo la televisión. En vez de salir en la calle dando un paseo o estando en un negocio o en una terraza. Los negocios y las terrazas dan peche. Dan bancarrota. Solo sale todo el mundo en manada los lavados a la noche. Y no tienen entrada y los camareros no pueden con tanta gente. Lucha contra los negocios. No contra mí. Yo no soy nadie. ¿Para qué me miran a mí? Yo solo soy comandante. Porque tengo muchas notas de mando y soy médico que acabó. Por mi cuenta. No he presentado los exámenes. Estudié por mi cuenta y sí bastante bien. Y no puedo poner a comentar aquí mi carrera para nada en absoluto. Ya tienen una muestra, una joyiña. Y lo quise poner muy aburrido o muy ameno según me dio la gana a mí. En Vicky Pérez. Nada más. Nada más. Quieren que la gente salga de casa. Que quise en casa. Que la televisión es el demonio. Que gente muy vista tiene que salir a la televisión y yo no salgo en absoluto. O sea que no soy muy vista en absoluto. Fui a ver una película la semana pasada. El miércoles. Este miércoles voy a ver otra. Yo ya veo películas. Yo ya hago cosas. Yo ya hago gasto. La televisión se la hace gasto de corriente. Al ser que seas una compañía de televisión, teléfono e internet. Luchan contra los negocios en bancarrota. La gente va a la televisión hasta dos horas de la noche y no se levantan ni por las mañanas y los negocios en esta mañana de compras y no había nadie en las cafeterías. Estaba todo abierto y no había nadie. Nadie en absoluto. Déjennos estar. Sabemos ser. Sabemos estar. Sabemos pensar. Sabemos lo que queremos. Queremos que nos dé el aire en la cara. Estamos en verano. Estamos en vacaciones. Ya nos acerraremos en el invierno a ver a la puta televisión si merece la pena. Gracias.